Iniciemos de una vez entonces con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar del caballo de batalla principal que es utilizado en contra del catolicismo. Es el tema de las imágenes. Lo que normalmente se nos pregunta es, ¿por qué nosotros los católicos usamos imágenes, tenemos imágenes, si la Biblia lo prohíbe? Si la Biblia dice que no hay que hacerse imágenes, entonces ¿por qué los católicos usamos imágenes? Hay que hacer aquí un paréntesis y una diferencia. Entonces a veces les llamamos santos a las imágenes. Ah, qué bonito santo tiene usted, le dicen. Pero es porque aquella imagen representa a un santo. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy específicamente es el por qué tenemos imágenes. Y si usted quiere conocer qué es la comunión de los santos, es decir, la práctica católica de pedir oraciones a nuestros hermanos que están en el cielo, eso es con el tema de la comunión de los santos. Hoy vamos a ver específicamente lo que son imágenes, procesiones, religias, y ver si todo esto, toda esta práctica que tienen los católicos, es realmente bíblica. Vamos a iniciar directamente con los versículos que hablan en contra de las imágenes. Hay una prohibición que es la más utilizada, bueno yo, especialmente yo, ustedes saben que, pues yo era bueno para andar atacando al católico, cuando no era católico. Y a mí me encantaba utilizar este versículo, Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Ese es uno de los textos más utilizados para cuestionar la fe del católico con respecto a las imágenes. Yo recuerdo que en aquel encuentro que tuve con aquel hermano católico, uno de los primeros temas que le toqué fue el tema de las imágenes. Recuerdo que él me preguntó, ¿y dónde dice en la Biblia que es prohibido tener imágenes? Claro, yo lo tenía ahí listo de una vez, a la mano, le saqué la Biblia y le dije, Éxodo capítulo 20, versículo 4 en adelante. Éxodo 24, vamos a ver qué es lo que dice. Si usted tiene su Biblia, búsquelo, por favor. Oiga lo que dice. No te harás estatua, ni imagen alguna, de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante esos ídolos, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. En Éxodo capítulo 25, búsquelo ahí, Éxodo capítulo 25, versículo 18, Éxodo 25, 18. Oiga lo que dice. Harás dos querubines de oro macizo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Resulta que Dios le está dando a Moisés las indicaciones de cómo va a ser el arca de la alianza. Hay gente que se confunde con el arca de Noé y el arca que Dios le mandó a hacer a Moisés. Obviamente el arca de Noé era un barco enorme, pero el arca que se le manda a hacer a Moisés era un cajón. De más o menos 75 de ancho, por 75 de alto, y metro y medio a dos metros de largo. Eso era el arca de la alianza. Más o menos era algo así como un cofre, un baúl. Y sobre ese baúl era colocada una tapa que se le llamaba el lugar del propiciatorio. Sobre el lugar del propiciatorio, Dios le dice a Moisés, harás dos querubines de oro macizo. Mucha atención, Dios le está mandando a hacer a Moisés dos imágenes de ángeles. Y no era que no se podía hacer ningún tipo de imagen. Vamos de nuevo a Éxodo capítulo 20. Pero ahora no vamos a leerlo desde el versículo 4, sino que lo vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Vean qué diferente. Éxodo 22. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de fervidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Y no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra, ni en las aguas por debajo de la tierra. ¿Qué está prohibiendo Dios? ¿Las imágenes o los ídolos? Porque vea lo que Él dice, no habrá para ti otros dioses. Pregunto, pregunto. ¿La Virgen María o los santos son dioses? ¿Sí o no? No, ahí está, esa es la respuesta. Dios está prohibiendo las imágenes de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un Dios falso. Eso es un ídolo. Por ejemplo, Dios sí reprende al pueblo de Israel cuando mandan a hacer el becerro de oro. Ahí sí Dios se molesta, porque declararon que aquel becerro que habían hecho de oro iba a ser su Dios. Y por eso entonces Dios se molestó. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que una cosa son las imágenes y otra cosa son las imágenes de los ídolos. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero también podemos ver en la tienda de las citas, el famoso tabernáculo, que era donde iba a estar adentro el arca de la alianza. Dice Éxodo 26.31, dice así. Harás el tabernáculo de diez cortinas y lo harás con querubines de obra primorosa. Es decir, las cortinas del tabernáculo estaban pintadas con imágenes de querubines. Entonces Dios no tenía ningún problema con las imágenes de los querubines. Pregunto, los querubines son dioses. ¿Qué son? Ángeles. Así de sencillo. Dios no tiene problemas con las imágenes de los ángeles. No tiene problemas con las imágenes de un santo o de María, porque no son dioses. Son solamente imágenes. Imágenes que representan a los ángeles, imágenes que representan a María o a los santos. Esta es la gran diferencia. Ahora bien, resulta que, recuerdo que yo le dije a este hermano, vea, pero es que usted no me va a venir a mí a engañar. Una cosa es una imagen cualquiera, porque hay un ejemplo que ponen siempre los católicos. Cuando usted le pregunta, ¿por qué ustedes usan imágenes? Yo recuerdo que mi familia, yo le cuestionaba el asunto de las imágenes, y ellos me decían, eran respuestas con lógica. El católico está acostumbrado a que se le haya enseñado con lógica, pero el evangélico está acostumbrado a que usted le responda con Biblia. Si usted no le responde con Biblia, él no entiende. Simple y sencillamente, la lógica para ellos no tiene sentido, porque lo único que tiene sentido es la Biblia. Perdónenme, si tal vez lo que estoy diciendo suena un poco grosero. Los católicos utilizan mucha lógica. Usted llega y le pregunta a un católico, ¿por qué ustedes usan imágenes? Y le dice, ah, es que es como tener el cuadro o la pintura de mi abuelo o de mi abuela. Y yo cada vez que veo la pintura de mi abuelo y de mi abuela, yo me acuerdo de ellos, lo bueno que eran, y hasta les hablo. No sé si a usted le ha pasado. Hasta les hablo, ay, mi abuelita, qué buena que era usted. Ay, ayúdeme ahí con papito Dios en el cielo. Sucede, ¿verdad? Además, le van a decir, es que ustedes se arrodillan delante de las imágenes. Y usted no se va a arrodillar delante de la imagen de su abuela o de su abuelo. Entonces, ustedes están adorando las imágenes. ¿Por qué? Porque para ellos, el inclinarse, el ponerse de rodillas, el postrarse, es adorar. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Josué, capítulo 7, versículo 6, Josué 7, 6, oiga lo que dice la Escritura. Entonces Josué rasgó sus vestiduras y se postró con el rostro en tierra delante del arca del Señor hasta la tarde. Palabra de Dios. Mucha atención. Resulta que Josué y todo el pueblo de Israel lo que iban a hacer era orarle a Dios. Pero cuando iban a orarle a Dios, el pueblo de Israel generalmente se dirigía al arca de la alianza. ¿Y qué había sobre el arca de la alianza? Las imágenes de los querubines. Es decir, ellos se arrodillaban delante de esas imágenes y no había ningún problema. ¿Por qué? Porque no eran dioses. Porque no las estaban adorando como si fueran dioses. Es que ahí es donde está el problema. Si usted dijera que dentro de esa imagen mora un espíritu divino, entonces podríamos estar hablando de idolatría. Yo recuerdo una vez haber llegado a un restaurante chino y vi una imagen de un bicho medio raro. Era un tipo rojo con cuernos bien raro, bien feíto. Yo le pregunté a la china para salir de dudas. ¿Qué es eso para ustedes? Y ella me respondió es un Dios. Le digo yo es la imagen que representa a un Dios de ustedes. No, no. Eso es un Dios. Yo pensé que en la actualidad ese tipo de mentalidad ya no existía. Porque esto es una mentalidad de hace cinco mil años atrás cuando los paganos creían que dentro de la imagen de Baal existía un Dios. Ellos creían que si le llevaban comida esa imagen se iba a comer esa comida. Y por eso las críticas en, por ejemplo, el Salmo 115 que dice tienen ojos si no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Y aquí podemos ver de hecho todo el Antiguo Testamento tiene un montón de críticas en contra de imágenes. ¿Pero de qué tipo de imágenes? Imágenes de ídolos. Ahí es donde está la diferencia. De hecho, usted busque en cualquier texto que critique las imágenes. Cualquiera, no importa el que sea. Hay cientos en el Antiguo Testamento y algunos pocos en el Nuevo Testamento. Pero siempre va a encontrar la palabra ídolo o dioses haciendo referencia a dioses falsos, es decir, ídolos. Ahí es donde está la diferencia. Los querubines no eran dioses. Eran un signo visible que tenía el pueblo de Israel para dirigirse en oración a Dios. ¿Amén? Ahora bien, ¿será que el solo gesto de arrodillarse es idolatría? Por ejemplo, ¿qué se hizo mi esposita? Anda por allá. Ahí está mi esposita, vea. Cuando yo le pedí a ella matrimonio, yo me puse de rodillas y le dije, ¿quieres ser mi esposa? ¿Será que por yo ponerme de rodillas la estoy adorando? Es más, yo podría decirles a ustedes hoy que yo adoro a mi esposa. ¿Significa eso que yo estoy diciendo que mi esposa es una diosa? No. Yo ni siquiera estoy dando a entender que ella tenga un poder divino. No. Simple y sencillamente estoy diciendo que yo la amo con todo mi corazón. Así de sencillo. Es más, yo he visto montones de hermanos no católicos que llegan a un púlpito y se tiran de rodillas donde está el pastor. ¿Será que están adorando al pastor? No, tampoco. O, por ejemplo, esta es buenísima. Nosotros tenemos imágenes sagradas, ¿verdad que sí? Imágenes sagradas, le llamamos imágenes sagradas. Entonces, usted le dice a un hermano, dígame una cosa, ustedes tienen cosas sagradas. No, solamente Dios es santo y Dios nos santifica a nosotros. Pero, ¿y entonces por qué ustedes en la portada de la Biblia le ponen Santa Biblia? O sea, que la Biblia para ustedes es sagrada. Sí, ellos también tienen objetos santos. La Biblia es un objeto material y resulta que muchos de ellos, yo lo practiqué, abren la Biblia, la ponen al pie de la cama, se arrodillan y empiezan a orar. ¿Significa por eso que están adorando la Biblia? Tampoco. ¿Por qué? Porque el gesto de arrodillarse no significa que usted está adorando. Por ejemplo, una persona paralítica, una persona que no puede caminar, ¿será que no puede adorar a Dios porque no se puede poner de rodillas? No, el adorar es una intención del corazón. Usted podría estar sentado adorando al Señor. Usted podría estar de rodillas, que es una forma muy propia para adorar a Dios, pero los israelitas, los israelitas cuando adoraban a Dios no se arrodillaban, se acostaban en el suelo. Literalmente postrarse para el judío es acostarse en el suelo. Oiga, cuando un hermano no católico dice que Dios no puede utilizar una imagen para hacer milagros, está diciendo que para Dios hay un imposible, pero la iglesia católica no le pone imposibles a Dios. Es más, se lo voy a poner más sencillito, vea, usted le pregunta a cualquiera de estos hermanos, dígame una cosa, usted cree que Dios lo podría utilizar a usted para hacer un milagro y ese hermano le va a decir, amén, dígame una cosa, le responde usted, usted es pecador, porque si dice que no, usted le dice, primera de Juan capítulo 1 versículo 8, mentiroso el que diga que no ha pecado, porque si le dice que no, no, hay hermanos que llegan a la desfachatez de decir, no, ya yo no peco, primera de Juan 1 8, mentiroso el que diga que no ha pecado, así es que ya ya peco dos veces, por mentiroso y por lo que hizo, ¿cómo es que Dios puede utilizar a algo impuro, a un pecador para hacer milagros y no va a poder utilizar una imagen que no tiene pecado alguno? no hay ningún problema con las imágenes, ahora bien, me decía un hermano, sí, pero es que estas imágenes, la imagen de la serpiente de bronce, fue Dios mismo el que la mandó a hacer, mientras que la imagen de la Virgen de los Ángeles no, hay algunos hermanos que le van a sacar a usted el tema de la serpiente de bronce, porque más adelante un rey judío destruye la serpiente, ¿sabe por qué la destruye? porque el pueblo de Israel empezó a adorarla como si fuera un Dios, y entonces sí, justificadamente, destruye la imagen, pero Cristo mismo vuelve a redimir esa imagen, en Juan capítulo 3 versículo 13 dice Jesús, ¿recuerdan la imagen que mandó a ser Moisés en el desierto? si Jesús hubiera estado en contra de las imágenes, hubiera dicho, esa imagen era una imagen de idolatría, el culto que le daban los judíos eran idólatras, no, Cristo no hace eso, Cristo dice, así mismo, será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que lo vea y crea en Él tenga vida eterna, si Cristo hubiera detestado las imágenes cuando entró al templo a azotar a aquellas personas que lo estaban profanando, en lugar de decir, la casa de mi Padre es casa de oración, hubiera dicho, este templo es un templo de idolatría, lleno de imágenes paganas, pero no lo hizo, porque para Cristo una cosa eran las imágenes y otra cosa eran los ídolos, la televisión hoy en día, hay personas que le dedican 18 horas a la televisión por día, o 40 horas a la semana, y cuando usted le dice vaya a misa, que es una hora, arruga la cara, hay mucho protestante idólatra por el dinero, porque lo único que se predica es del dinero, vea, yo pongo enlace y yo le digo, les doy 5 minutos para que mencionen la palabra dinero y antes de 5 minutos ya han hablado de dinero, o de verdad, de alguno de sus adjetivos, ya sea prosperidad o abundancia o cualquiera de esos, oiga, solo de dinero se habla, solo de dinero, usted tiene que prosperar, usted tiene que ser rico, usted tiene que estar victorioso, vea, si de algo se le puede acusar hoy en día a la sociedad es del materialismo, de eso si se le puede acusar de idolatría, ahora bien, sobre las imágenes resulta que hay un problema, la Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en alemán, la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, y resulta que en hebreo hay varias palabras para decir imagen, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 versículo 4 cuando Dios está prohibiendo las imágenes utilizan en el hebreo en la escritura la palabra Pesel Pesel es una imagen de ídolo o sea, sólo se pone imagen pero los judíos sabían que cuando leían Pesel significaba que era una imagen de un ídolo pero cuando era una imagen que representaba a cualquier otra cosa que no fuera un ídolo una escultura como por ejemplo la serpiente de bronce se sabía que era imagen representativa la palabra utilizada era Selem imagen representativa Selem y también había otra palabra para referirse a imagen pero imagen de pintura una pintura ya no una escultura sino una pintura que era la palabra Pituash así es que cuando Dios habla de las imágenes de ídolos específicamente está hablando de Pesel y cuando habla de las imágenes de los querubines de los bueyes de los toros de los listones se utiliza la palabra Selem y cuando era una pintura se utilizaba la palabra Pituash ahí la gran diferencia Dios no tenía problema con las imágenes Selem tenía problema con las imágenes Pesel con las imágenes Pesel muy bien Ahora bien ¿Cuál es el culto que nos enseña la Iglesia Católica? Bueno el culto de la tría solo se rinde a Dios y es el culto de adoración La tría es adoración El culto de Dulía es el culto que se dará a los santos o a las imágenes y sus reliquias que es el culto de veneración el culto de Dulía El culto de hiperdulía es el culto que se le da a la Virgen María es decir es un culto de veneración que está por encima de los santos pero por supuesto siempre por debajo de Dios ¿Por qué? porque no es adoración es una veneración de mucha estima por así decirlo y ese se le da solamente a la Virgen María y luego está la idolatría la idolatría es la adoración a un Dios falso a un ídolo cualquier cosa que sea tenida por encima de Dios ¿Qué son los santos? ¿Qué es la Virgen María? Personas que se han dedicado a servirle a Dios hasta el extremo hasta entregar su vida completamente por el Evangelio ya vamos cerrando número uno cuando usted dice que Dios no le gusta ningún tipo de imagen usted se está cerrando a los artistas es decir un artista no podría ser esculturas ni pinturas porque todas serían ídolos pero no más bien todo lo contrario Dios provee a su pueblo de los mejores artistas para que hagan las más bellas obras vea lo que nos dice éxodo capítulo 28 versículo 3 dice lo siguiente hablarás tú con todos los artesanos hábiles a quienes he llenado de espíritu de sabiduría Dios le está indicando a Moisés sobre las vestiduras de los sacerdotes sobre la tienda de la cita sobre el arca de la alianza y le dice dirígete a los artesanos hábiles a quienes Dios mismo ha llenado de espíritu de sabiduría es decir un espíritu de conocimiento para hacer todas esas obras que el Señor pide para su culto vea como dice primera de reyes 7 13 hasta el 15 el rey Salomón envió a buscar y trajo a Girán de Tiró el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí su padre había sido un tirio artesano del cobre estaba dotado de conocimiento pericia y habilidad para ejecutar cualquier trabajo en bronce un pretexto muy utilizado por nuestros hermanos es que Dios mandó hacer los querubines Dios mandó hacer las cortinas de el tabernáculo Dios mandó hacer la serpiente de bronce entonces si Dios manda hacer la imagen entonces si es válido pero si es un hombre el que manda hacer la imagen ya no lo es entonces con eso nos dan a entender que todas las imágenes que hemos mandado hacer los católicos no son aprobadas por Dios mentira cuando Salomón hizo el templo no fue enviado por Dios fue Salomón el que tomó la decisión de hacer el templo y llenarlo de imágenes ahora les voy a pasar un volado resulta que cuando Salomón hace el templo en el capítulo 8 de primera de reyes primera de reyes capítulo 8 dice que la gloria de Dios llenó el templo de Salomón porque le fue agradable a Dios la casa que Salomón había construido para él pero Salomón se le ocurrió hacer otro templo pero ya no para Dios sino para sus mujeres paganas recuerden que el famoso Salomón era el que tenía más de mil mujeres y concubinas y como tenía mujeres de todos los lugares hizo otro templo eso está en primera de reyes 9 capítulo 9 y en ese otro templo mandó hacer imágenes de ídolos para sus mujeres paganas y adivine quien se enojó Dios por supuesto porque ahí si mandó hacer imágenes de ídolos no se enojó con todas las imágenes que hizo en el templo que era para Dios pero si se enojó con las imágenes que había hecho de los ídolos para sus mujeres paganas ahí es donde está la diferencia entonces Salomón hizo las imágenes y a Dios le agradó nosotros los católicos hacemos las imágenes y a Dios le agradan porque no son ídolos sino que es un lugar para adorar a Dios resulta que hay algunas imágenes que han llorado hay imágenes que resulta que de un pronto a otro aparecen llorando este es el Cristo de Cochabamba resulta que este Cristo empezó a botar lágrimas de sangre de la corona de espinas le empezaron a bajar gotas de sangre hay un científico llamado Ricardo Castañón él era ateo cuando empezó a estudiar esta imagen luego de que empezó a estudiar la imagen se hizo creyente porque él empezó a examinar la imagen por todo lado para ver cuál era el mecanismo que estaban utilizando para que exudara sangre examinó la sangre y de hecho era sangre humana una de las partes se volvió costra como cuando la sangre se vuelve costra él llegó y mantuvo cámaras encima compró otra imagen del mismo lugar donde fue fabricada esta compró otra imagen y la llevó al mismo lugar para ver si era que el ambiente estaba recreando algún tipo de humedad o de oxidación que provocara esa esa efusión de la imagen y resulta que a la otra imagen no le pasaba nada él hizo una tomografía verdad lo que se conoce como un TAC le hizo un TAC para ver qué mecanismo tenía por dentro para que llorara no le encontró absolutamente nada le hizo cientos de pruebas y al final terminó creyendo esto es un milagro sangre humana tipo A B altos niveles de bilirrubina como todos los resultados que siempre dan de los milagros que brota algún tipo de sangre de Jesús claro él también dice que él ha descubierto muchas falsificaciones porque él luego se dedicó a la investigación de los milagros católicos y él dice me ha tocado llegar y decirle a un grupo no esto es una farsa y lo han querido apedrear pero también ha llegado a algún lugar y ha dicho no esto si es un verdadero milagro y a través de muchos de sus descubrimientos se ha llegado a confirmar muchos milagros católicos pues resulta que bueno eso sucedió con esta imagen también hay una imagen de una virgen que lloraba un tipo de líquido transparente pero curiosamente luego de que bajaba el líquido transparente él tomaba la muestra la depositaba verdad en uno de estos envases de ensayos y resulta que lo dejaba un tiempo y ese líquido transparente se convertía en sal algo inexplicable para la ciencia como un líquido transparente luego se convierte en granos de sal no lo saben y él decía ¿por qué sucede con las imágenes católicas? ¿por qué no sucede con una pared de yeso en cualquier lado? ¿verdad? ¿por qué no son otro tipo de imágenes las que les pasa este tipo de cosas? él cuestiona ¿verdad? porque hay un texto de la sagrada escritura en Lucas capítulo 19 versículo 40 resulta que a los católicos les preguntan ¿y por qué ustedes tienen imágenes? no sé es que la biblia dice que es prohibido tener imágenes es que así somos nosotros los católicos ¿sabe usted por qué esas imágenes lloran? ¿sabe por qué ustedes esas imágenes se manifiestan de esa manera? porque Cristo mismo dijo que si ustedes callan hasta las piedras gritarán si nosotros los católicos nos callamos las verdades de fe las imágenes van a tener que gritar para dar a conocer a ese Cristo verdadero que vive en esta iglesia católica hay una imagen una imagen de nuestro Señor Jesucristo el manto de Turín estamos hablando de una imagen que mide bueno primero el manto mide 4 metros de alto tiene la imagen la impronta o sea no la impronta más bien la impresión de un hombre que mide alrededor de metro ochenta más o menos como yo resulta que nos dicen es que ustedes tienen a un Cristo muerto y nosotros tenemos a un Cristo resucitado porque utilizamos la cruz pero con el crucificado por eso nos dicen eso bueno mucha atención yo les voy a decir algo número uno el único que le tiene miedo a la cruz es Satanás porque nos dice la Sagrada Escritura en primera de Corintios capítulo uno versículo dieciocho porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden pero para nosotros los que se salvan para nosotros es poder de Dios es decir la cruz de Cristo para los que se pierden parece una locura pero para los que nos salvamos es poder de Dios porque Dios manifestó su poder a través de la cruz amén esta está buenísima Filipenses 3 18 Filipenses 3 18 oiga lo que dice porque muchos muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo se lo he dicho a menudo y ahora se los repito muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo cuando un hermano le ve a una cruz y le diga que usted tiene un Cristo muerto dígale no mi hermanito no es que la cruz de Cristo es poder de Dios y le cita ahí Filipenses 3 18 porque hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo y es que ellos tienen un argumento muy bonito oiga el argumento es que si a su papá lo hubieran matado con un revólver usted no andaría guindando el arma ahí en el cuello verdad que no si pero resulta que esta arma no la utilizó el enemigo sino Dios mismo para nuestra salvación conclusiones los católicos adoramos imágenes si o no nosotros los católicos solamente adoramos a Dios cuantos dioses existen cual es el culto que le damos a Dios cual es el culto que le damos a los santos y a las imágenes veneración la acción y a las imágenes o n en a que le damos a